vamos a empezar mi nombre es juana pertenezco al equipo de dreamfit logroño y vamos a hacer una clase como os he dicho al principio mientras estabais conectando todos vamos a hacer una clase donde 20 minutos va a ser movilidad estamos pasando mucho tiempo en el sofá mucho tiempo en el sillón cuando nos toca trabajar desde casa hacer teletrabajo desde el ordenador no tenemos la altura correcta de la mesa no tenemos la posición correcta y voy a incidir incidir que hace mucha incidencia perdón en toda la cadena posterior mucha movilidad de escápulas vamos a hacer movilidad de cadera y como os digo quiero dejar los diez últimos minutos de la clase para hacer un trabajo de relajación y de que proyectar nuestra mente hacia un objetivo completamente distinto que seguramente a lo mejor ahora por la mañana no sirve de mucha ayuda pero sí que os va a dar las herramientas para en un futuro o por la noche buscar esa relajación buscar esa desconexión pues estamos comenzamos posición de pilates talones juntos quiero que simplemente empieces respirando respira como haces normalmente ve colocando tu cuerpo recto ve colocando todas tus vértebras alineadas relaja tus hombros tu mirada al frente inspira con la nariz y exhala por tu boca despacio no hagas ninguna conexión más simplemente inhalas y exhalas vuelve a inhalar y vuelve a exhalar despacio ahora quiero que coloques una mano encima de tu ombligo encima de tu tripita y otra mano la coloques en el externo tus hombros tienen que estar relajados quiero que hagas que conectemos con una respiración abdominal que solamente llenemos de aire el abdomen mira coge aire tienes que sentir como tu ombligo empuja hacia adelante y tu externo se queda quieto solo respiración abdominal y al exhalar quiero que vayas soltando el aire mientras vas proyectando tu ombliguito hacia adentro como si no quisieses unir contra tu columna vuelva a inhalar expande tu ombligo expande tu abdomen exhala lleva profundamente poco a poco tu ombliguito hacia el fondo tu cuello está relajado ligeramente proyectado hacia arriba venga dos inhalaciones más dos respiraciones abdominales más vuelve a exhalar llevando tu ombligo hacia el fondo lento inhala última y exhala vale, ahora quiero respiraciones torácicas quiero que lo que se expanda sea el tórax y no el abdomen vamos a por ello, volvemos a inhalar mira, deja que tu pectoral crezca deja que tus costillas se expandan y al exhalar intenta meter el esternón hacia adentro esto no es tan fácil como la respiración abdominal venga, vamos a por ello cinco inhala expande tu tórax exhala hundiendo tus costillas hacia el fondo márcate tu ritmo de respiración inhala suelta el aire muy despacio continuamos inhalando dos más y exhala última crece tu tórax y exhalas muy, muy despacio vale, ahora lleva tus manos abajo relaja tus hombros vamos a unir las dos respiraciones vamos a hacer primero respiración abdominal vamos a sentir como el aire va llenando como va creciendo hasta hacia nuestro tórax como se expande toda nuestra caja torácica y al exhalar quiero que exhalemos como si estuviésemos sopando un pequeño globo soltando el aire al mismo tiempo que vamos cerrando costillas vamos llevando el abdomen hacia adentro como si fuese un corsé vamos a por ello inhalamos abdomen tórax llénate de aire completamente prácticamente tienes el aire en tus clavículas y al exhalar vete cerrando ese corsé de arriba hacia abajo cierra costillas cierra abdomen y empieza un poco a activar tu suelo pélvico venga, inhalamos cinco más lleno abdomen lleno tórax suelto despacio el aire por la boca recordad como si hinchásemos un globo vas cerrando todo ese corsé que hace fuerte nuestro tronco vuelve a inhalar vuelve a exhalar márcate el ritmo la activación del suelo pélvico como yo suelo decir en mis clases es como cuando estás haciendo pisete y quieres cortarlo como si quisieses parar de hacer pisete aprietas de abajo hacia arriba así es como quiero que actives tu suelo pélvico vamos a por la última venga, inhala y exhala perfecto este es el ritmo de respiración esta es la conexión de dentro hacia afuera que quiero que vayamos haciendo poquito a poquito ahora vamos a darle movilidad a las escápulas mira, palmas de las manos alejadas hombros alejados de las orejas imaginaros que aquí arriba en la coronilla tenemos una cuerda que tracciona del cuello hacia arriba eslongando toda nuestra columna creciendo, haciéndonos altos venga, vamos a inhalar inhala mucho llénate de aire y al exhalar vas elevando poco a poco tus manos hacia arriba imagínate que llevas un palo en el medio y haces incluso un poquito de fuerza para sujetarlo sigues soltando el aire elevando tus manos hacia arriba muy bien y cuando estás arriba del todo cuando ya no tienes aire vuelves a inhalar bajando lentamente intenta llevar tus manos lejos baja despacio inhalando baja tus manos hacia la altura de los bolsillos y cuando están tus manos en los bolsillos exhalas subiendo de nuevo movimientos lentos no te olvides activar tu suelo pélvico lleva tu ombligo hacia el fondo eslonga tu cuello hacia arriba crece siéntete importante vuelve a inhalar bajando despacio talones juntos posición de pilates recuerda sigue inhalando y al exhalar despacio sube lentamente tus manos hacia arriba cuando estoy arriba importante no arques tu espalda hacia atrás no hagas esto para llevar tus manos busca esa conexión escapular dos más inhalamos perfecto mirada al frente y exhalamos buen trabajo buena movilidad de tus escápulas vamos a por la última valientes inhala bajando y exhala subiendo perfecto coge ahí al bajar tranquilamente vete bajando vas bajando ahora quiero que separes tus piernas simplemente mira separas talones vuelves a separar punteras y dejas aproximadamente la cadera los talones debajo de tus caderas vamos a trabajar un poquito el equilibrio hemos trabajado un poquito la concentración manteniendo como siempre el mismo ritmo de respiración inhalar y exhalar abrochando todo ese corsé llevando siempre el ombligo hacia el fondo activando suelo pélvico haciendo toda esa conexión intra exterior mirar las manos a lo largo del cuerpo hombros de nuevo relajados coges aire y al exhalar al mismo tiempo que llevas tus manos hacia el frente subes tu rodilla hacia arriba manteniendo el equilibrio desde aquí tranquilamente vuelves a coger aire y al exhalar quiero que lleves poco a poco tu pierna hacia atrás que lleves tus manos hacia adelante manteniendo el equilibrio vuelve a coger aire ahora volviendo hacia adelante vuelves hacia adelante bajando tus manos y sueltas el aire bajando poco a poco vamos a repetirlo con la otra pierna despacio inhalo y al exhalar llevo la pierna y los brazos hacia arriba los dejo enfrente mis codos no flexionan soy como un clic de famóvil no tengo articulación en los codos inhalo exhalo extiendo cadera al mismo tiempo que llevo mis manos hacia el frente meto ligeramente las orejas entre los brazos y desde aquí vuelvo a coger aire volviendo a la posición mientras inhalo bajando los brazos y al exhalar bajo cadera vamos a repetirlo inhalo exhalo subo la pierna contraria la derecha cuando estoy en esta posición vuelvo a inhalar exhalo extendiendo completamente cadera manos al frente mete ligeramente las orejas entre los brazos vuelve a coger aire mientras vuelves a la posición exhalas bajas venga la última con la otra pierna con la otra pierna inhalo exhalo exhalo vuelvo a inhalar crezco cuando cojo aire exhalo llevo un brigo hacia adentro no me olvido de activar mi suelo pélvico extiendo cadera espalda recta siento como trabaja mi cuerpo vuelvo a coger aire volviendo a la posición central exhalo exhalo y bajo vale relajo un poquito los brazos si necesitáis dar un trago de agua beber un poquito de agua cuidado con este ejercicio que vamos a hacer ahora nos vamos a poner al lado de la colchoneta nos vamos a poner aquí en el lateral piernas separadas anchos de caderas vamos a empezar a flexionar pero quiero que tengas cuidado cuando vayas flexionando mira, fíjate en mi espalda no quiero que la flexión sea como un tronco fijaros el brazo de palanca entre mi cabeza y mi columna esto puede dañar nuestras vértebras quiero que te vayas enroscando quiero que tu columna vaya haciendo esto desde el atlas, desde las cervicales que vayas flexionando lo que puedas hasta bajar abajo recuerda, no somos un tronco hay que darle toda esa flexibilidad a cada una de nuestras vértebras vamos a por ello si venga, talones separados anchos de caderas yo me pongo aquí delante para que me veas mejor ponedlos al lado de la colchoneta porque luego vamos a terminar en posición tumbado poco abajo lleno de aire manos en la apertura de los bolsillos exhalo el primer movimiento cuando exhalo es bajar mi barbilla al pecho ya tengo la primera flexión de mi columna sigo flexionando llevo ligeramente roto los hombros hacia adelante para facilitar esa flexión de mi columna voy bajando mis manos se van deslizando por mis rodillas venga, solo estamos engrasando quédate aquí y ahora que vuelves a coger aire exhalas y ahora todo lo contrario vas colocando vértebra 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 las cálculas llevando hombros arriba, atrás y abajo separa tu barbilla y crece vuelve a inhalar exhala barbilla el pecho vete rotando hacia abajo rotación de hombros hacia adelante facilito la flexibilidad de mi columna mis manos se van deslizando venga, vamos a intentar llegar ya a la altura de los tobillos cuando he llegado ahí abajo vuelvo a coger aire exhalo y vuelvo a colocar vértebra vértebra una encima de otra visualiza en tu mente esas vértebras colocándose rectas rota hombros arriba atrás y abajo activa escápulas separa barbilla y vuelve a crecer repetimos dos más inhalo exhalo barbilla el pecho rotamos hacia abajo vamos equipo vamos a flexionar esa columna no te olvides rotar tus hombros hacia adelante tocamos con la punta de los dedos la punta de los pies y desde ahí inhalo exhalo y vuelvo a colocar vértebra a vértebra mientras vas elevándote las vértebras van colocándose rectas sigue subiendo sigue colocando las rectas que esos discos estamos oxigenando cuando estás arriba no te olvides activar escápulas arriba atrás y abajo última vamos a por ella inhalo exhalo barbilla el pecho vuelvo a rotar hacia abajo despacio voy llevando mis manos hacia abajo flexiono columna llego hasta el suelo y desde aquí vuelvo a coger aire y exhalo despacito muy despacio voy colocando muy despacio voy conectando toda esa musculatura de mi espalda todos esos electores espinales haciendo su trabajo roto hombros arriba atrás y abajo cintura escacular conectada y relajo vamos a repetir ese mismo movimiento pero ahora lo que vamos a hacer es terminar bajando a tumbarnos poco abajo vamos a por ello venga inhalo exhalo voy flexionando voy bajando voy bajando flexiono columna recuerda no somos un truco nuestra columna es flexible y ahora despacio mirad voy gateando despacito voy gateando termino de soltar el aire voy gateando y cuando llego a la posición de plancha simplemente bajo y relajo desde aquí se me oye bien si mirad vamos a colocar las manos en la nuca me pongo aquí para que me veáis tumbados poco abajo vamos a colocar aquí las manos en la nuca el movimiento es muy sencillo se trata de que nuestro romboides traccione nuestras escápulas uniéndolas mirad desde abajo posición relajada estáis tumbados poco abajo recordad voy a coger aire inhalo y al exhalar subo mis brazos hacia arriba como si fuese una mariposa subo y tenéis que sentir como son romboides traccionan mis escápulas y trabajan cojo aire bajo despacio estáis tumbaditos estáis tumbaditos poco abajo inhalo exhalo tracciono escápulas las uno mis romboides trabajando dándole movilidad a ese campaneo de escápulas venga vuelvo a inhalar despacito y suelto y suelto el aire al subir es como un movimiento como las alas de las mariposas vais inhalando bajando y exhalando al subir llevando el ombligo hacia el fondo activando todo ese suelo pélvico como os he dicho hoy el trabajo es de toda la cadena posterior dos más venga vamos a por ello inhalas y exhalas subiendo tus manos hacia arriba vuelve a inhalar y última vuelve a exhalar coge aire perfecto lleva tus manos hacia adelante vamos a empezar haciendo el nadador empezaremos elevando una pierna la pierna izquierda hacia arriba inhalando al bajar y exhalando al subir solo la pierna de momento no muevas tus brazos vamos a activar toda esa zona lumbopélvica vamos a activarla con el movimiento de las piernas recuerda no gires tu cadera levantar la pierna la cadera tiene que estar completamente apoyada en el suelo cojo aire inhalo exhalo subiendo pierna izquierda inhalo exhalo subo pierna derecha activo glúteo fijaros ya estamos activando más musculatura de la cadena posterior inhalo y exhalo suelta el aire despacio vuelve a coger aire cuando bajas vuelve a soltarlo cuando subes la frente la frente no se despega de la colchoneta cuida tu zona lumbar márcate el ritmo como si estuvieses dando patadas de braza en la piscina tú te marcas tu ritmo de inhalación y de exhalación venga última con cada pierna suelto el aire inhalo cuando bajo exhalo exhalo cuando subo cojo aire y quédate ahora vamos a incorporar también el movimiento de brazos vamos a incorporar ese movimiento de inhalador subiendo y bajando los brazos pero súper importante la frente siempre se quiera apoyada en el suelo el movimiento va a ser fluido lo vas a hacer a tu ritmo levantamos mano derecha y pie izquierdo cadena cruzada toda la cadena posterior de la espalda trabaja de manera cruzada toda esa zona lumbar toda la columbar que lleva líneas cruzadas para trabajar vamos a activarlas vamos a por ello venga inhalo y al exhalar simplemente subo mi mano derecha y mi pie izquierdo vuelvo a coger aire y bajo exhalo y subo vamos a hacer bien con cada una inhalo y exhalo márcate tu ritmo márcate tu intensidad siempre inhalando y exhalando si no tienes ningún problema si no tienes ninguna lesión en tu zona lumbar puedes levantar ligeramente la cabecita hacia arriba para hacer un poquito más de trabajo pero muy poquito cuidado con la hiperextensión de tu espalda cuando estás en esa posición porque los discos tienden a sufrir una presión innecesaria así que simplemente levantas ligeramente la cabeza para hacer un poquito más activación pero siempre que no tengas ningún problema en tu zona lumbar o el trabajo si estáis marcando vosotros el ritmo venga vamos a por tres más inhalas al bajar exhalas al subir levantando ligeramente la cabecita inhalas y exhalas fijaros que poco levanto la cabeza apenas extiendo mi columna vuelve a exhalar vuelve a inhalar exhalo cuando subo y vamos a por la última inhalo cuando bajo movimiento sencillo de coordinación última ya bajo perfecto vamos a seguir dándole movilidad a esa columna como os he dicho en el inicio de la clase muy importante porque estamos muchísimas horas en el sofá y no hace falta que os vea para saber la posición que tenéis en el sofá incluso en la silla cuando estamos trabajando empiezas muy bien con tu espaldita recta en el ordenador pero según pasan los minutos vas cayendo vas cayendo vas relajándote y toda esa musculatura de la espalda hay que darle movilidad mirad nos vamos a poner en cuadrupedia las muñecas debajo de tus hombros las rodillas justo debajo de tu cadera no adelantes ni tampoco atrases si mirad vamos a hacer vamos a coger aire extiendo cabeza hacia arriba arqueo mi espalda y al exhalar voy buscando la posición del gato enfadado exhalo hago una anteversión de cadera saco mis escápulas hacia arriba incluso roto ligeramente las muñecas hacia adentro y ahora cojo aire todo lo contrario arqueo mi espalda elevo mi barbilla hacia arriba vuelvo a soltar el aire buscar esa rotación interna desde las muñecas activando escápulas al mismo tiempo que juego con mi cadera vuelvo a inhalar importantísimo este ejercicio muy muy importante probablemente sea de los ejercicios que más movilidad le dé a nuestra cadera repetimos inhalo y exhalo aprieta el ombligo fuerte vuelve a inhalar llénate de aire todo lo que puedas al mismo tiempo que llevas tu barbilla hacia el cielo y exhalas pegando tu barbilla al esternón haciendo fuerte tu abdomen incluso apretando glúteos dos más exhalo exhalo vuelve a repetir conmigo la última y exhalo vale relaja si quieres tu cadera hacia atrás estira un poquito tu espalda mirad hasta ahora todos los ejercicios que hemos estado haciendo quedados en el suelo vosotros hasta ahora todos los ejercicios que hemos estado haciendo han sido de flexibilidad de columna no hemos trabajado la rotación lo vamos a hacer ahora cada tramo de nuestra columna tiene un grado de rotación es decir no rotan lo mismo nuestras vértebras torácicas que nuestras vértebras lumbares las lumbares tienen un rango de rotación muy limitado todo lo que rotemos de más es decir todos esos ejercicios que veis en el gimnasio haciendo a la gente con las picas no son del todo buenos porque la pica nos implica más rotación y esa rotación de nuestras vértebras lumbares L4 L5 L3 no permiten tanta rotación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a bloquear ligeramente las las vértebras lumbares y donde a partir de las las torácicas vamos a darle toda esa torsión que nos permite de una manera muy saludable vamos a buscar seguimos en cuadro pérdida mirad ahora quiero que coloques tu cadera o tu espalda en una zona neutral hasta ahora hemos estado arqueando fijar hemos buscado el máximo y el máximo de movimiento quiero que fijes tu cadera ahí en el medio mira mi espalda está recta verdad no tiene ninguna curvatura busca ahí ese bloqueo en tu zona neutra y ahora vas a llevar tu mano a la cabeza desde aquí vas a coger aire y al exhalar simplemente vas a rotar lo que te permita tus vértebras no hagáis esto no rotéis de más esto ya sería involucrar a nuestras vértebras lumbares con la cadera fija aquí abajo con tus vértebras bloqueadas simplemente busca esa torsión al mismo tiempo que implicas el estiramiento del pectoral que también está bastante acortado por toda esta parón que estamos teniendo coges a ir al bajar y exhalas al subir abre bien tu pecho busca bien la extensión de tu pectoral pero manteniendo tus vértebras bloqueadas inhalas y exhalas cinco más vuelve a coger aire vuelve a soltarlo inhalas y exhalas vamos a por ello dos últimas fija tu cadena cuidado con tus vértebras siente que vértebras están rotando última y exhala perfecto ya me cambio de lado para que me veas tú sigue con esa conexión vamos siete con este lado exhala acuérdate de bloquear tu cadera busca ese giro pero como te he dicho antes no desbloques tu cadera inhala al bajar exhala al subir vuelves a inhalar vuelves a exhalar cuatro más perfecto buen trabajo como os digo buscar esa rotación esa torsión de vuestra columna pero de una manera muy suave muy controlada aislando bien todo tu movimiento de espalda exhalas ahí al subir sientes como estiras también pectoral y inhalas al bajar vamos a por la última exhalas perfecto coges aire estira un poquito tu espalda bien como os he dicho y vamos a terminar la clase me he ido un poquito largo así que lo vamos a acelerar mira nos vamos a tumbar boca arriba nos vamos a tumbar un decúbito supino y lo que busco ahora es relajación necesito que os tumbéis que relajéis los brazos que relajéis todo el cuerpo yo me voy a colocar aquí cerquita del móvil para hablarte mientras tú mantienes esa relajación mira quiero que cierres los ojos pero ahora tu respiración quiero que sea solo de nariz quiero que tú escucha mi voz no tienes que preocupar de nada estás tumbado estás tumbada en la colchoneta relajado manos todo lo largo del cuerpo tus piernas relajadas tu cabecita relajada y solo te centras solo te centras en inhalar por la nariz y en exhalar también por la nariz muy suave vete buscando esa inhalación mira inhala en 4 exhala en 6 despacio vas notando quiero que tu cuerpo cada vez pesa más tu cuerpo cada vez está más relajado mucho más relajado y ahora quiero que hagamos ese trabajo que os digo de concentrar la mente en un objetivo mientras estás inhalando y estás exhalando quiero que proyectes en tu mente ese lugar que tanto os gusta ese rincón en la playa ese rincón en el pueblo la azotea de tu edificio o a lo mejor es tu habitación donde sientes ese momento yo cuando voy al pueblo cuando voy a a mi rinconcito al lado del río soy súper feliz es como si ahí se paralizase el mundo y eso es lo que yo proyecto en mi mente en días como los que estamos viviendo ahora donde el cuerpo está aquí encerrado pero la mente tiene que viajar quiero que te imagines ahí sentado ahí sentada pero no solo quiero que lo imagines quiero que tu nariz perciba los aromas ese olor a romero a espliego o si estás en el mar escucha ese vaivén de las olas de las olas relajado voy un poquito rápido porque me he ido un poquito de tiempo voy a terminar en breve pero quiero que te quedes con la base del ejercicio y una vez que estás ahí proyectado una vez que te ves ahí construyete una enorme burbuja de cristal imaginaria donde nada del exterior te afecta nada durante estos minutos de relajación solo estás tú tu rincón favorito y esos aromas que hacen que te sientas bien inhala exhala es tu momento que nada ni nadie lo interrumpa vale lo voy a ir interrumpiendo yo para que volvamos un poco un comeback vete volviendo vete deshaciendo primero la burbuja imaginariamente vuela de tu rinconcito y sal de ahí y vuelves aquí con nosotros despacio vas moviendo las manos los dedos despacio vas moviendo los párpados vas activándote despacio vas abriendo los ojos haces pequeñas rotaciones en tu cuello y mira para levantarte cuidado me voy a levantar contigo estamos tumbados por arriba verdad mira para levantarnos flexiona tus piernas y te colocas posición lateral te giras despacio con tus piernas flexionadas posición fetal y desde aquí muy despacio te incorporas lentamente vas volviendo te pones de rodillas despacio esperas unos segundos en todo tu cuerpo se regule vas poniendo de pie muy despacio igual que hicimos al principio de la clase muy muy despacio te regalas una respiración profunda y sueltas el aire de golpe vuelve a repetirlo bueno amigos amigas mil gracias por desayunar conmigo hoy mil gracias por hacer esta pequeña clase de reactivación con nosotros con DreamFit prometo hacer un vídeo para YouTube para que lo podamos subir en DreamFit sobre ese trabajo de meditación porque me he ido un poquito largo y nada que paséis buen día desconectar vuestra mente hacer todos los palugos que vamos dejando en la vida y en nombre de DreamFit y en mi nombre mil gracias por estar al otro lado de la pantalla que paséis muy buen día gracias por estar ahí conmigo 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 conmigo